Lo voy a saludar a Brian, que está conectado. ¿Cómo andas, Brian? Hola, Angelito. Hola, chicos. ¿Cómo andas? Extraño, compa. No quiso venir, entonces. Hacete un zoom desde la casa. Ah, no, terrible. ¿Por qué no estás acá, Brian? Se escuchó medio mal, chicos. ¿Qué? Se escuchó medio mal. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora sí. ¿Por qué no estás acá? Pregunta Cachete. Porque me trajeron a mi hijo más grande de vacaciones y lo tenía que recibir. Y también la mamá se fue a trabajar, entonces estoy de niñero. Y ahora mi suena me está ayudando, me está dando una mano. Estoy volviendo loco.